¿Qué es la leche materna? La leche materna tiene anticuerpos que previenen algunas enfermedades que incluso pueden ocasionar la muerte, como diarrea, asma, neumonía. Incluso las investigaciones han demostrado que hay menor muerte de cuna en niños y niñas que tienen lactancia materna. Y hablando de enfermedades que se desarrollan posteriormente, previene obesidad, diabetes, síndrome metabólico. También para las madres hay un menor riesgo de cáncer de mama. En caso de que la lactancia materna sea imposible, es urgente que el Estado tome un papel predominante. Por ejemplo, para proteger a estas mujeres con una consejería especial, ver cuáles son las condiciones en las que viven para ayudarles a una estimulación especial y oportuna para estas criaturas que van a perder quizá la oportunidad de desarrollar algunas habilidades emocionales, otras habilidades espaciales, que sí da el amamantamiento. En cuanto a las campañas de publicidad, cuando ha habido estos intentos por parte del gobierno de hacer promoción de la lactancia materna, han sido de manera equivocada, porque solo le dicen a las mujeres, ¡ay, por favor, amamanta! Y consideramos que la obligación del Estado es hacer una promoción masiva del derecho a decidir la lactancia materna. Es decir, que las mujeres que son madres y que están en este momento alrededor del nacimiento de sus hijos e hijas, sepan que tienen derecho a decidir la lactancia, que tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, que tienen derecho a tener un espacio con calidez, confianza e intimidad para iniciar y mantener la lactancia, que tienen derecho a una consejería especializada y de esta manera hacer efectivas las campañas de promoción a la lactancia materna. Es decir, que las acompañemos y no que les recarguemos la labor de la lactancia materna. México, desde hace cuatro décadas, firmó el Código Internacional para la Comercialización de Suscedáneos de Leche Materna y quedó como una voluntad de los Estados cumplirla. México, desafortunadamente, ha colocado a la lactancia materna como el principal competidor de unas fórmulas infantiles. Es decir, hay una visión comercial de la lactancia materna como producto, porque de la lactancia materna se derivan otros derechos, por ejemplo, a la salud, la alimentación, incluso la educación, el trabajo. Es decir, la lactancia materna sirve de bisagra para la garantía de otros derechos. El papel de la familia es fundamental. En este momento de México podría ser la diferencia si apoyamos como sociedad y vemos a la lactancia materna como un compromiso colectivo y no lo dejamos solamente a las mujeres, sí podríamos lograr que estas pudieran ser las nuevas generaciones para la construcción de ciudadanía mexicana. Urge una política pública integral de lactancia materna con una mirada de derechos humanos y perspectiva de género.